Y nos siguen mintiendo porque siguen utilizando la demagogia política. Son tres millones y medio de personas que estaban en el paro, más un millón y medio de personas que han entrado en el paro, más los ERTE. O sea, estamos de cinco a ocho millones de personas, que en este momento, hablo de cinco a ocho, porque no sabemos el resultado de esos ERTE. Porque son personas que están, como dicen ellos, en el limbo, que no están paradas, que están asimiladas a lo que es el hecho. En España ahora mismo hay 14 millones de trabajadores reales. Ahí voy yo, ahí voy yo. O sea, el resto... 21 millones de personas inactivos y 14 millones de personas productivos. Esa realidad es la que rompe España. Y fuera política ya. O sea, ¿cómo podemos aguantar un país? Esto sin hablar de las autonomías, de los partidos políticos, de los mismos políticos. Hablamos de riqueza. ¿Quién cobra aquí más de 100.000 euros? Pues el señor Pablo Iglesias. El señor Pablo Iglesias cobra más de 100.000 euros. Yo no, yo no, y yo creo empleo. Yo sí creo empleo. Pero él cobra más de 100.000 euros. ¿Cuántos puestos de trabajo ha creado? Uno, y le han denunciado. Y le han denunciado. Y el problema real es que tenemos que empezar a ver estas cifras. O sea, que 21 millones de personas inactivas no pueden estar soportadas por 14 millones de trabajadores, porque es un país en quiebra. Es cierto, estamos en quiebra. Estamos en una tasa de paro de 5 a 8 millones, que puede ser superior... Hay gente que no ha cobrado. Estábamos hablando... ¿Cuánta gente ha cobrado? Si es que hay 150.000 personas que no han cobrado los ERTEs. Los famosos ERTEs del señor Pedro y Pablo, de los hermanos Picapiedra, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Si es que esto es un verdadero caos. Los ICOs han llegado a las empresas. Yo estoy gestionando ICOs. Y no han llegado tampoco a las empresas, a los autónomos. Pero si es que hemos visto cómo en los autónomos, en la devolución de Hacienda, se les ha quitado la parte correspondiente para que se la llevara el Estado. Pero esto qué es. Pero esta gente sabe gestionar algo. Si el problema no es ese. El problema es que están hundiendo el país. Pero van a hundir el país durante los próximos 5 o 10 años. Las cifras reales son paro de 5 a 8 millones.